En un centro asistencial de Tuluá falleció un hombre quien había sido lesionado con arma de fuego en el barrio Farfán en la noche de este sábado. Como Héctor Fabio Ceballos Barón fue identificado el hombre que perdió la vida en la mañana de este domingo en un centro asistencial de Tuluá por la gravedad de las heridas. Esto tras una incursión sicarial registrada sobre la calle 25 con carrera tercera del barrio Farfán. Se estableció que la víctima de 29 años era natural del municipio de Bucala Grande. Aún se desconocen las causas de este atentado sicarial.